La Copa América es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino de América del Sur. Organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, se inició en 1916, teniendo como sede Argentina. Este es el especial Copa América 2019 del Franco Informador, producido por La Podcastera. El brasileño Cicinho y el argentino Noberto Méndez comparten el podio como máximos goleadores de la Copa América. Con 17 goles cada uno, estas dos leyendas sudamericanas han marcado historia en esta competencia. Les sigue el peruano Teodoro Fernández Milzán, el Lolo con 15 tantos. Y si hablamos de los jugadores sudamericanos con más historia en la Condebol Copa América, el ecuatoriano Alex Aguinaga ocupa el primer lugar en el listado de futbolistas con más participaciones en el que es el torneo más antiguo de selecciones del mundo. El mítico 10 de la tricolor ecuatoriana jugó en ocho ediciones del torneo en tres décadas diferentes. Su partido de debut fue en la edición de Argentina 1987. Ecuador terminó eliminado en la primera fase. De sus ocho participaciones, entre 1987 y 2004, Alex Aguinaga y Ecuador tuvieron su mejor participación en 1993, año en el que fueron anfitriones del torneo y terminaron en la cuarta posición. En la edición de 1993, el 10 ecuatoriano jugó seis partidos, anotó dos goles y comandó a la tricolor hasta el cuarto lugar de la competencia, algo que nunca habían logrado. En total, 29 partidos y cuatro goles fue el saldo de Aguinaga en la competencia. El ecuatoriano lo acompaña el uruguayo Ángel Romano. El delantero charrúa jugó también en ocho ediciones del torneo entre 1916 y 1926. Fue goleador de la edición de 1920 y tricampeón con la celeste en el torneo sudamericano de fútbol. ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Nos vemos en el próximo episodio! Gracias.